Automianismo Pi 2 DoNe Dominicano LATINO AÍ Aquí hay otro Alemane Yo digo TOXIC U te dice CHOW TOXIC TOXIC Yo digo TI U te dice TRY ¡Ti! 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 ¡Vamos allá! ¡Gi! ¡Gi! Dice así ¡Ajá! ¡Ti! 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 ¡Ajá! ¡Hapé! ¡Gi! ¡Ä$C Hapé! ¡Ya, fíjate! ¡Gi! 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 ¡Ay, coño mal! ¡Papá dame, mi alemiza! Que casi se brille nadie Todavía no traigo pizza Por eso que mantengo pizza Que sin cobertura risa Porque cuando entré en Pachamo Ya se me empaten y yo les de los magos No hay en Suiza En el domingo están sonando Lo que llegan en la palietra Y si me no sabe a ti Es porque no tiene letra DJC Saque su letra que a mi Lo que me que puede tú Por los perdedran Que no se ve todo dia Y no me hablen porquería Papalletas entre mi No van a tener la foto en mi amas Cojalá suave Tengo flujos de cuerpo Y no se va a llorar la llave Estoy sonando en Alemania, que estamos like, esta noche nos robamos para el piballeto. Hotel, que bajamos con dos, la vaina directa. Capoe alto, que estamos like, esta noche nos robamos para el piballeto. Hotel, que bajamos con dos, la vaina directa. Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich En el rayo soy el que tú, en el rayo soy el entero, en el rayo soy el entero, en el rato eres la víctima, yo soy el asesino, cuando yo peso arriba, en el rayo soy el vino, en el rayo soy el que tú, en el caballino, jugando coloría, o sea, él le sigue así, con los ojos apagados, como si fuéramos chinos, así que somos aya, chines, estamos desafinas, así que póntelo patines, ya lo fue después que vine, loco palco pines, andamos todos lados y te salimos a tener cine, y nos giramos para el marido, loco palco pines, chines, chines, DJ Zappa en la cabeza de los míos, yo en la zappa, sube la mano, que no te veo, ahí a cuarta, ahí, chines. Hello, y cuál es tu episodio, llegó la tipa que cuando habla mucha se llenan de, porque controlo aquí, territorio, y cuál es tu y me linda, soy un natural, porque yo soy esa, muy bien, más brillo, más bro, y más, y más, y más bebé. Y esto que tengo para el hijo, a ti tu chichote incomoda, cero boca, si le gustó a tu marido, ve comprándote la soga, cero boca. Mami, me quiero tener, yo me quiero tener, contigo quiero estar, contigo quiero estar, contigo quiero estar. Mami, me quiero tener, contigo quiero estar, contigo quiero estar. Hey, 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 hey Acariciándote, besándote, haciendo mis ensayas Dedicándote pa' las canciones Hablando de la cabana Diable, pasó contigo ratos Inolvidable, eres tan bella Tan dulce, tan amable Tu nombre lo dice tú, eres insuperable Es que si tiene hay vida Si te llegas, le va a deparar el shorty A lo que dice por la foto Que si tú eres un avión más o menos nada Yo soy tu piloto It's a song Y yo entro a un foto No sabiendo que ya tú eres mía Por la cuna, por la vacuna, ya no sé Mami, me quiero tener Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Mami, me quiero tener Yo te quiero tener Contigo quiero estar Contigo quiero estar Yo te amo y también tú me amas Solo tú y yo se aprejo Lo que hacemos en la cama Tan solo no falta hacerlo En el río llama Y a veces todo lo que tú quieres De repente en llama Y no es mentira Tú sabes que soy cierto Y si se tocan los palomas Cuando ella llega al concierto Y hablando conmigo Porque luego lo amanece Despierto Y cuando yo llego al país Me besa Delante de nuestro mundo Y en el aire vuelto No pasó Quiero ponerte en esta bocota Siéntate el amor De tu tipo en pelota Desde que tú me besas Mi corazón se explota Levanto al que saco es por tenerte Y cuando usted no te acompaña la suerte Lo que siento por ti Papi es demasiado fuerte Y lo único que usted debe ti Solo me sufre Y dice Mali Te quiero tener Yo te quiero tener Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Mali Te quiero tener Yo te quiero tener Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Y Ay ¿Cuáles son los tigres que visten para caro aquí? Los que visten temor a lo duro Muchos me critiquen Porque se de moda Se van sofocando Bebanse una soda No me hablen de marca Porque la tengo toda Y le voy a dar su tigre A tú el que me Vamos allá Que me amará Sí Yo Sí Yo 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 Que me amará Qué pena me da Que nos vamos a estar Voliendo sin más Qué pena me da Que la distancia Que la distancia Vuelve que habla es más Fue tan de repente Que no pudo sin hablar Y no me dejamos de repente Y nos subimos de Que no pudo sin hablar Que no pudo sin hablar No sé qué me pasa Me siento cambiada Y pasas los días Llorando en tu cama Me siento perdido Y no entiendo nada Y no pudo sin hablar 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 Que 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 no pudo sin hablar Venga, 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 venga Venga, venga Su clásico, buena vela Me entero, me mangro en ese tiempo Me borro las penas Siempre yo me curo, mi vida Sería una cuyaüena conpolis No te期ques por mi En tus manos, si en las dos se fuckla No me voy a quedar con la cura Si yo como ya tuyo, locura Me siento como una basura Vivece en casa con desnudos Amados, semillas, maludas Hebo el señor at가ñitarte De mi vida, por tu estado es fr decía No me te desescribo, me va aquí a mi alma Por ser parte está por todo el lío Mi dinero se crea más que se siente ¿Qué me da ese equipo? Que los mamás se están muriendo sin más Que pena verá Que la distancia duele cada vez más Que pena verá, dirá, dirá, dirá Si tú me quieres, por favor, no digas no Que yo sé bien lo que pasó tú y yo Que tú eres para mí, para mí, tu amor Y de repente voy a ir tiendelo Si tú me quieres, por favor, no digas no Que yo sé bien lo que pasó tú y yo Que tú eres para mí, para mí, tu amor Y de repente voy a ir tiendelo Que pena verá, dirá, 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 dirá Que tú eres para mí, tu amor ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Tú eres para mí Con ella Con ella ¿Cómo fue? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!